¡Hola! ¡Somos Python Almería! Yo soy Víctor Subárez, de Java, Canarias, digo Python Almería. Y yo soy Cristo, el calvo de Almería. Y ahora os vamos a enseñar lo que hacemos en Python Almería. ¿Qué le he dado? ¡Ay mierda! Está igual, vamos a seguir. Estamos en el Microspace de Almería, la jaquería. ¡La jaquería! En Almería hacemos talleres de bricolaje. También hacemos talleres. También damos charlas. Pero lo que más nos gusta es tocar el Farway. Bueno, nos gusta mucho participar en esta comunidad. Y esperemos participar los más que nos podamos. Y nada, un abrazo para todos. ¡Hasta luego! 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 Gracias.